¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos al canal de vuelta amigos. El día de hoy amigos estamos en una central de autobuses, como pueden ver aquí tenemos camiones de ADO, de FANSA y de diferentes tipos de camiones aquí, ahora estamos en una base de camiones pueden verla aquí, ahora sí que el mod para transportar gente y todo amigos, ahorita vamos a transportar gente de una estación a otra, entonces bueno tenemos un camión de la marca, bueno el camión es marca Marco Polo pero es de la línea ADO y bueno pues la traemos en una configuración de doble piso y llevamos gente abajo y gente arriba amigos incluso trae televisiones también el camión, entonces ahorita se las enseño, déjenme agarrar la cámara cero pueden ver las teles amigos, la televisión para que los pasajeros no se vayan a aburrir en el camino, también en la parte de abajo, me voy para la parte de abajo, un poquito más para arriba, aquí me rojo, esta es la parte de abajo creo y la otra es la de arriba, no, ah, bueno esta es la de abajo, esta es la, si algo así, estoy confundido un poco pero bueno, entonces, ah esta es la parte de abajo, ya la encontré, aquí esta, esta es la parte de abajo amigos, bueno amigos, pues sin más comencemos, sentamos el motor ponámoslo en reversa como que tiene un desnivel el, el, la, la estación pero no importa, ahorita la, esperamos un poquito más, no hay bronca ah Bueno amigos pues nos encontramos en el mapa de México, vamos a estar aquí en el mapa de México, entonces pues a ver que tal nos va en la ruta, esperamos que no se nos complique nada. Vamos a dar vuelta acá, vamos a dar vuelta en U amigos para que no tener algún problema alguno, pero primero pagamos las direccionales. Para poder, a ver si nos deja andar vuelta aquí en... Acá tenemos que dar en U amigos, a ver si nos da el camión. ¿O tenemos que ir derecho? Pensé que teníamos que doblar amigos, pero no tenemos que ir derecho. Bueno, vamos a darle. Yo clarito pensé que teníamos que doblar. Pero bueno amigos, ahora no importa, ya como quiera ya agarramos camino. Ahora si vamos a darle. Y pues el camino va a ser de 3 horas con 48 minutos, no va a estar tan largo. Necesitamos una caja de velocidad de 8... De 8 velocidades amigos. Ya cambio en verde, pero no el que necesitamos nosotros, entonces hay que... Pégale un poquito más para que no... Pégale un poquito más para que no... Pégale un poquito más para que no tengan el camino. Y bueno amigos, no sé si ya vieron el video del camión a... el internacional que fracasamos en el mexico ya que la cartera está muy tan muy este angostas y por eso fue que se agarraron la misión de la entrega del lado del otro camión amigos pero bueno a ver si se tendrá volvemos a hacer intentar otra vez a ver qué sale entonces bueno que tomar la salida que viene pero no tener problemas hoy como hoy como en el vídeo anterior del camión que se nos quedó ahí tirados ya no se nos quedó tirados sino que se nos fracasó la misión por por éste por ver pegado ahí en la carretera en realidad pero bueno también pueden ver que aquí en la parte de arriba el camión trae como una cámara para para ir viendo el mejor la carretera pero está como que está un poco la guiada no sé por qué hasta ella se compuso otra vez se pueden ver así que está bien funcionando bien no sé que funciona y de repente para no sé que algo está mal pero bueno hay cabrón por ahí duro eh no ya se soñó el camión amigo ya llevamos como un se dañó bien rápido jajajaja jajaja lo tenemos atención en la carretera estas curvas están muy muy cerradas la verdad jajaja jajaja jajajaja y luego tenemos el camión que está bien largo no pues con razón vamos a tener No, no, no Pueden ver el letrero, amigos, de la central ADO Si ven como que el juego tiene un poco de lag es porque lo mismo el mod que metí de pasajeros Ese es el que me está haciendo que el juego se ande atorando un poco Porque ya lo jugué sin el mod de pasajeros Y el juego corre bien, no más que cuando pongo a jugarme Le meto el mod para poner carga de pasajeros Me lo pone el juego muy lento No sé por qué se debe No sé si ya no es compatible con la actualización del juego Es el único que no me gusta Es el único que no me gusta de ese mod, amigos, la verdad Ay, cabrón Este camión también está muy bajito, amigos Si seguimos pegando, no vamos a llegar Tendré que bajar a velocidad aquí porque aquí es como donde pega el camión Ven, puede ver, ni siquiera está pegando en la pared Está pegando en las curvas Entonces hay que ver que Creo que lo puse en la configuración muy bajo de la suspensión Entonces ese va a ser un problema, amigos Espero llegar a mi destino sin... Ven, va pegando... Llevamos 67 de... No, la verdad, no Ni siquiera está Está pegando aquí, amigos Es como que la carretera no está bien La carretera no está bien diseñada Ya que aquí el carro brinca Ni siquiera está pegando con nada No está bien diseñada la carretera, la verdad Es que, pues sí, como les digo Esta es la versión sencilla del mapa de México No está diseñada al 100% Ya tenemos que ir a arrancar el camión La verdad, ya no quiso arrancar, ¿no? O sea, que se debe ya O sea, que se debe a que se descompuso Pero, bueno, pues sabemos que los golpes que dio ahí en la carretera Pero la verdad no sé por qué O sea, no Los posteles están fuera Pensé que ya venía pegando los posteles Pero ya miré que no son los posteles Algo no está muy No está bien hecho los gráficos o algo Porque no Va a tener que irme lo más pegado para este carril Para no seguir pegando Porque si sigo pegando, la verdad No vamos a llegar No vamos a llegar Voy a llegar Voy a irme lo más ya nos va fallando mucho el motor amigos va fallando mucho ya me abro porque no me voy a confiar a que vaya a pegar otra vez me está marcando que el motor ha sufrido daños esperamos llegar bien hasta la central amigos nos queda una hora con 46 minutos y 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